Y gracias a un nuevo puente en el sector de Polvorines, al suroeste de Cali, más de 500 niños no tendrán que atravesar más el río Meléndez para llegar a sus clases. El caudaloso río Meléndez nunca ha milanado a estos pequeños héroes que se agrandan para luchar contra el torrente que se halla entre sus hogares y el colegio donde se forman. Es muy difícil, porque uno cuando pisa una pera se resbala o se quiebra algo. Hasta las frías aguas del afluente llegan después de recorrer más de un kilómetro en este escarpado terreno. Como si se tratara de una procesión, muchos van en ayunas y no han dejado que la corriente les arrebate el sueño del futuro. Con tal de uno estudiar, ahí está, ahí tú y ya. Uno para poder ir a estudiar uno tiene que ver eso. Aunque en ocasiones el río que aumenta su fuerza de manera inusitada ha logrado ganar una que otra pelea. En un lugar de una década le toca alberse para la casa. Pero gracias a varias ONG e inversión de gobiernos europeos, estos niños hoy cuentan con un puente para que sus sueños pasen por encima de las dificultades. Y ahora, atravesar el río para llegar al aula de clases será cosa del pasado.